En dinero fresco siempre estamos trayendo páginas sencillas y además en la que podamos cobrar y este es el caso en MinBucks que nuevamente vamos a estar haciendo un retiro pero antes de ver todo esto decirte que si aún no estás suscrito a mi canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal también te estoy dejando en la descripción de este vídeo el link de registro hacia MinBucks para que ya mismo puedas estar registrándote y estar cobrando dolaritos bueno en esta página aquí arriba también te estoy dejando el vídeo de cómo trabajar en MinBucks qué tipo de tareas tiene en esta ocasión vamos a estar viendo un retiro en esta PTC que hemos traído aproximadamente a mitad de año 2021 así que bueno vamos a proceder a hacer un retiro recordemos que aquí podemos hacer retiros a partir de 10 céntimos yo tengo para retirar cerca de 25 céntimos por lo tanto nos vamos a withdraw buyer no tenemos ningún tipo de fee así que vamos a reembolsar el total ponemos send y ya lo tenemos enviado y ahora sí vamos a tener que estar esperando un tiempito para ver si el admin nos está pagando no pasaron 24 horas y ya hemos recibido el pago acá ya lo tenemos reembolsado yo ya he posteado el pago acá lo tenemos en payment proof y este es el pago que hemos recibido 23 céntimos ya lo posteé porque de esa manera luego el admin va a seguir haciéndonos los pagos también aquí estamos viendo noviembre 8 JLC 14 0.23 y aquí están todo el resto de los usuarios que han retirado 10, 9, 11, 8 así que bueno acá hay uno de 66 Minbacks está pagando así que no hay motivo por no estar trabajando en esta PTC que es súper sencilla son muy pocos anuncios que hay que realizar diariamente con lo cual te lleva ya ni siquiera minutos sino segundos con lo cual uno puede ir capitalizándose poco a poco y sin ningún tipo de inversión por lo tanto te estoy dejando en la descripción de este vídeo el link de registro hacia Minbacks para que ya mismo puedas estar trabajando y ganando dolaritos para aquella gente que aún no está suscrito en el canal pueden hacerlo porque van a encontrar un sinfín de páginas para poder ganar dinero desde casa la mayoría están operativas se están pagando la mejor manera de poder capitalizarte y ir avanzando en nuevos proyectos que estamos trayendo al canal por lo tanto si te ha gustado este vídeo puedes darle un like también puedes activar la campanita nos estamos viendo en un próximo vídeo ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.